Desde la Subsecretaría de Educación Superior y el DEMRE, Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional de la Universidad de Chile, ambos organismos encargados de la aplicación de la prueba de transición universitaria indican que la rendición de esta prueba será en dos grupos, los días 6 y 7 y 9 y 10 de diciembre próximo. Este viernes finaliza el periodo de inscripción para los alumnos de cuarto medio y aquellos que deseen rendir esta prueba y aspiran a continuar estudios superiores. A nivel regional, el Ceremi subrogante de Valparaíso, Ricardo Castro Pinto, además de saludar a todos los estudiantes que cursan su último año de educación media, los invitó a no dejar pasar el plazo dispuesto para inscripción de la PDT. Damos un cordial saludo y hacemos un llamado también a todos los jóvenes que hoy están cursando cuarto año medio y que se preparan a rendir su prueba de transición para que no olviden que el último plazo es este viernes 23 de julio a las 13 horas. No dejen para última hora este proceso que es tan importante para el futuro de cada uno de ustedes. El ministerio también ha procurado de que nadie se quede afuera. Existe una beca que es para rendir la PSU y no tener que incurrir en ese gasto para los jóvenes que hoy día están cursando cuarto medio en colegios municipales, particulares subvencionados, administración delegada y también de los servicios locales de educación. Para realizar la inscripción, toda la información está dispuesta en el sitio del Mineduc y también a través de www.demre.cl. Es importante señalar que para inscribirse es necesario contar con cédula de identidad chilena, aunque esté vencida, pasaporte o identificador provisorio escolar conocido como IP. Para la tranquilidad de los estudiantes y personal que participará en los días programados para la rendición de la prueba de transición universitaria, que todos los locales establecidos para rendir la prueba contarán con los protocolos sanitarios, tal como se realizó el pasado año. Para quienes deseen preparar de mejor forma los contenidos de la prueba de transición universitaria, el Ministerio de Educación ha dispuesto de manera gratuita dos preuniversitarios online en su sitio web www.aprendoenlinea.mineduc.cl.